...el Facebook para ver las páginas... Claro, como vosotros... O te doy el... La clave... O te doy la clave... O te doy otra página donde está mi... Donde está mi... Mi video... Yo quiero ver estos... Yo tengo una página... No tiene que ser feo directamente... Yo estos videos los voy a grabar en una... En una... En una página de videos... Y no precisamente YouTube... No sé, yo tengo para ver... Un problema para ver... Los que hicimos en el 24... Ah, no... Por supuesto... ¿Qué coño? Me queda yo... No, no... Esto nace ya está. ¡Vamos, eso... Y esa chaqueta... ¡Ajá! ¡ pix Authority! ¡ basically! Hay algo, eso... ¿Voy a mostrar algo más a la reclamación... A Freud... Esther Havana... ¿Qué tipo es que... O sea que esta especial va a buscarlo... ¡Ajá! Lo vi de Leo, y mirad que era el Barcelona. Menos mal que aquí lo que sobran son locales que vendan bufandas. Pensé que quería una bufanda del Caracas. Bueno, vamos ahora a pillar el local de la bufanda. No está cerrado. Ay, no puedo meter las cosas. Santa Rosa, querida, ¿verdad? ¿No? Ay, eso es... Eso es de las semillas esas que... que estaban al lado de los... Estaba estacionado... Frente a unos pinos. ¿Vale? Voy, 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 voy. Y a ver qué es. A ver. ¿Estás preparado? ¿Vale? No.